Abrázame y no me digas nada solo, abrázame, no quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás. Abrázame, como si fuera de la primera vez, como si me quisieras hoy igual crecer, abrázame. Abrázame, como si fuera de la primera vez, como si fuera de la primera vez, abrázame, no quiero que te vayas. Abrázame, como si fuera de la primera vez, abrázame, no quiero que te vayas, abrázame, no quiero que te vayas. Y no me digas nada solo, abrázame, no quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás, abrázame, abrázame, no quiero que te vayas, abrázame, no quiero que te vayas, abrázame, no quiero que te vayas. Abrázame, como si fuera de la primera vez, abrázame, no quiero que te vayas. En un solo momento, en un solo momento, un eternidad, te esperé, no quiero que te vayas. ¡Aplausos! Te quiero, lo digo por un aumento, porque pido que el viento, me lleva por donde quiera. ¡Ay! Te quiero, que ven haberte perdido, como que un día te deseas, se me va al infinito. ¡Ay! 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 Quiero que se oiga mi llanto, como me odio perderte, después de quererte tanto. ¡Ay! 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 Y después de quererme tanto, yo sin duda tengo un suelo, para sacarme de adentro, eso que me estaba dando. ¡Ay! 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 Bueno, vamos a cantar el Camp Dio, ¿qué pasó? ¿Quieres pedir? ¿Quieres pedir? Sí. ¿Pero qué? Ojalá que pueda así, ¿no? Sí. Yo te dejo tanto, tanto amor que ahora te he regado mi designación. Si tú me amaste, yo puedo sentirlo, que voy a descansar en tu perdón. Voy a hacerte cuenta que nunca te fuiste, si no te vayas en tu alma. Y con tu recuerdo, vuelvo a ser muy triste, ya me acompaña a mi soledad. ¡Gracias! 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 ¿Cómo puedo sentirlo? Quiero descansar en tu verbo Puedo hacer cuenta que nunca me fuiste Si no me quedaba en mi hermana Puedo hacer cuenta que nunca me fuiste Si no me quedaba en mi hermana Quiero que mi ausencia sea una pesada Por lo que mi escuela se prende Se vuelve a largo de tantas escaleras Que ninguna me pueda perder Si no me quedaba en mi hermana Voy a amar, no lo voy Si no me voy a continuar Sé que en los años Siempre en mi hermana No me dejan de preguntar ¿Dónde estará en mi bandeja? ¿Dónde se viene escondido? ¿Qué? 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no